Oye, perdón, pero lo que ha dicho antes, Mavi, ¿te llamas? Sí. Me parece interesantísimo. ¿Cómo fue salir del Madrid de los años finales de los 50, principisimo de los 60, no? Y llegar a Bogotá... Siempre se ha hablado del desierto cultural del franquismo. Bueno, yo que he sido antifranquista, que he estado en la cárcel, que he luchado por la libertad democrática toda mi vida, sin embargo, también reconozco que en Madrid la censura, que es terrible, nunca puede ahogar, asfixiar la libertad de expresión. Nunca, en el fondo nunca puede. Y así, en aquellos años terribles del Madrid franquista, había escritores que hicieron su obra considerable. Seyla escribió dos o tres obras importantes, Torrente Ballester, gente que había estado, que casi era del franquismo, que se apartó, pero que hizo su obra. Bueno, cuando yo me fui a Bogotá, realmente, yo era un especie de novicio literario, y me encontré en Bogotá la libertad de expresión, que yo no conocía en Madrid, la gente que decía lo que le daba la gana, que publicaba lo que quería, los poetas democráticos, de verdad. Todo eso me afectó mucho, sí. Porque además yo me fui a Bogotá, no porque fuera un exiliado, pero casi fui un exiliado voluntario. Yo me fui porque estaba harto de lo que ocurría, de vivir a salto de mata, de pasarlo mal, de estar con miedos, con zozobras, con persecuciones. Me fui allí, pues, a ver si vivía mejor. Y viví mejor, efectivamente. Escribí mi primera novela, tuve mi primer hijo. ¿Te acuerdas del primer hijo? ¿Qué año fuiste a París? Yo estuve en París el año 57, 58. ¿Y entró en contacto con gente española? Con nadie. Yo me asomé, yo me asomaba a la librería española, me asomaba, veía, oía hablar español, me imaginaba que eran viejos republicanos, pero nunca me acerqué a ninguno. Veía libros, leía allí un rato. Yo me propuse estar solo para aprender el idioma. Pero me costó, la soledad esa, me costó muchísimo porque ni aprendí bien el idioma, ni aprendí lo que yo quería y estaba tristísimo. ¿Pero usted podía volver a España cuando quisiera? ¿No tenía problema? Sí, sí, no, no, no. Pero Bonal es un apellido francés, ¿no? O sea, su familia de origen francés, ¿no? Sí, además la familia de mi madre es aristócrata, francesa, a pesar de que un antepasado de mi madre, que era el visconde de Bonal, que era un famoso reaccionario, un filósofo tradicionalista, enemigo de todo lo que fuera libertad en contra de las libertades democráticas impulsadas a partir de la Revolución Francesa. Fue a principios del XIX, cuando él estaba el visconde de Bonal, y era un personaje reaccionario total. ¿Hizo una ley que abolió el divorcio? Sí, sí, sí. ¿La ley Bonal de 1816? Sí, sí, sí. Esa ley abolió el divorcio que se había concedido con el código napoleónico. Es tremendo. Es que nos encontramos a un Bonal en la Embajada de Francia, pero además que se parecía Pepe una barbaridad. Y le digo, uy, ¿cómo te parece? Y dice, pues tengo un hermano que es igual. ¿No lo llevaste a ser o del cuadro? Lo del museo. Pues era el Bonal, el visconde Bonal actual, que era además asesor de Viterán. ¿De Viterán? Ajá, sí. O sea que la familia evolucionó algo. Pero en mi casa fueron tolerantes, comprensivos, nada dogmáticos. Mi abuelo vino ya de mayor a Jerez, al negocio del vino. Era enólogo, químico-farmacéutico. El abuelo... Que se acostó. ¿Sí? Que se acostó. De ahí arranca todo el... El gusto por la cama... Claro. Viene de... Con la siesta y se está animando. Todos necesitamos un poquito de intimidad a veces. Y el escritor a veces creo que tiene la tentación de guardarse algo de esa intimidad. Yo en la poesía no suelo reservarme nada, creo yo. O bien, yo creo que la poesía es un género de ficción, como otro cualquiera. No tiene por qué decir la verdad. La poesía no tiene nada que ver con la poesía. En el poema hay un personaje que está hablando. Y eso a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, o bien, no tiene por qué coincidir con mi propia verdad. De modo que yo, cuando escribo un poema, le atribuyo al personaje todo lo que está diciendo. Entonces puedo decir, sacar a flote mi intimidad sin ningún tapujo. Y puede ocurrir eso. Ahora, cuando yo estoy hablando como una confidencia que se ve claramente que soy yo el que habla, digo lo que me interesa. Y hay cosas que no digo porque son, pertenecen a tu propia... Hay un límite. Sobre todo en la prosa, mucho más. En la prosa tú te reservas muchas cosas que no te apetece o que no crees conveniente decir por pudor, por corrección, por educación. Hay muchos frenos que te hacen no ser realmente... O sea, no escribir como podrías hablar. Usted que contaba esa postura en la época de Franco, ¿cómo ve ahora, por ejemplo, el compromiso en esta sociedad que vivimos tan mediatizada con tantos periódicos tanto internet, esta sociedad de la información a lo bestia? ¿Qué le parece un poco el papel de los medios de comunicación? Yo creo que hay un exceso de información y que ese exceso de información te nubla la información verídica. O sea, que el exceso de información te hace no saber lo que ocurre. Yo realmente me da la impresión de que todos los días en la prensa abro la prensa y la información es absoluta. o la televisión te dice aparentemente todo. Pero yo en el fondo pienso que no sabemos lo que ocurre en el mundo. Que el mundo depende de cinco personas, cinco grandes jefes de multinacionales, de grandes bancos, los que mandan en el mundo. Son la gente que tiene dinero, ¿no? La gente que domina el mundo a través de sus empresas. Que son las... Pues yo pienso que esos están haciendo cosas que tú no sabes cómo son. Seguramente esto es como una historia de ciencia ficción. Pero yo lo pienso así. Yo pienso que yo no me entero de verdad de lo que está ocurriendo en el mundo. que el señor Bus que se comunica directamente con Dios. Como todos sabemos. Ni que estos grandes mandatarios o sea lo que llamaba Saramago la edad de la mentira. Estamos en la edad de la mentira. En la edad, en el ciclo o en la... en los años de la mentira. ¿Y cree que hay mucho servilismo de los medios en general, o sea, un periódico otro al poder o al poder económico y político a los dos? Yo no creo que haya servilismo voluntario ni digamos consciente. Pero la orientación de los periódicos o de las televisiones las televisiones quizás menos o depende, ¿no? Pero los medios en general están mediatizados por muchas cosas y que en el fondo no sabemos lo que pasa. Si existe ahora un grupo o una generación de poetas ¿tienen alguna conciencia o que son mucho más individualistas y no están...? No, yo creo que hay gente joven que está muy pendiente. Lo que pasa es que no tiene por qué reflejarse en su obra porque a lo mejor eso es una actitud personal que yo puedo separar bastante bien la actitud personal de la actividad creadora, ¿no? Ellos pueden escribir una poesía magnífica o menos magnífica y ser unas personas muy íntegras muy honestas y que estén trabajando por cosas que a lo mejor no aparecen en su obra no tienen por qué aparecer. Bueno, no tiene. Pero sí, yo creo que hay jóvenes que están muy pendientes que se dan cuenta cada vez más los muy jóvenes, ¿eh? No los más jóvenes que yo ya es la multitud y cuál puede ser el sitio de un poeta en la asociación porque a Carlos Malza se lo preguntamos que bueno, cuando en cualquier fenómeno sea literario deportivo o lo que sea cuando uno trasciende ya de su propio ambiente, ¿no? Cuando todos conocemos a tal tenista o a tal corredor de coche o a tal escritor pues popularmente tú hablabas de Pepe Hierro y la gente se dice ah, sí, un poeta o ahora hablamos de Caballero Bonal hablamos popularmente ya no de la gente y dice ah, sí, escritor como le pasó a Pepín Bello cuando coge a Torrebruno cuando era de Torrebruno el artista y lo cogió en Autostop y cuando en Almudé barrión de Agüesca salía a estropear el coche y cuando llegó a Huesca se ha notado que era un chico muy simpático muy amable y cuando llegó a Huesca salió del coche de Torrebruno muchas gracias cualquier cosa que necesite soy Torrebruno y dijo ah, genial torero sí, hombre sí bueno un poco pues lo comentamos a Carlos Marzal un poeta ya del fuste y del peso Carlos Marzal y no lo conoce ni San Pedro fuera de lo que es el ambiente el ambiente lógicamente es muy conocido dentro del ambiente entonces ¿cuál puede ser? eso lo comentamos y el personaje dijo que tampoco era un problema muy importante pero cuál puede ser la situación ya no de los consagrados sino de los que se están consagrando ya como un Carlos Marzal cuál puede ser su situación en la sociedad actual ¿verdad? que utilidad pueden tener entre comillas sí, yo creo que es relativa yo tengo mis dudas sobre digamos la eficacia social de la literatura no me parece que sirva para nada a no ser para enriquecer la sensibilidad del lector alguien que te está leyendo y que de pronto descubre algo que no conocía y a eso le sirve para su propia riqueza pero nada más la literatura no va a cambiar la sociedad es imposible Carlos Marzal por ejemplo que para mí es uno de los dos tres poetas mejores que hay hoy en España su nombre no suena fuera de ciertas órbitas de profesionales ¿no? eso siempre va a ocurrir así con los años se irá siendo más conocido nunca tendrá la menor como yo ahora ya de viejo la menor importancia en la organización de una sociedad una escritor en ciertos momentos si la tuvo a lo mejor y en ciertos países en España a lo mejor en el siglo de oro en el siglo XVII sobre todo Góngora Quevedo Lope tenían importancia social sin duda ninguna pero a partir de ahí en el romanticismo quizás también porque lo que era un personaje extravagante que estaba haciendo una obra al margen de la sociedad que tenía unos valores de independencia que la gente notaba pero ahora eso no existe Hay un libro que lo conocerás de un autor alemán filósofo Lessing se llama El Auconte donde habla de la diferencia entre la utilidad y la belleza dice que la verdadera belleza siempre acaba siendo útil siempre es ética yo creo que el buen poeta el poeta realmente valioso siempre en su trasfondo hay una ética hay una utilidad aunque aparentemente las herramientas masas no se perciban El instrumento de la literatura es el lenguaje indagar en ese lenguaje ya es una actitud ética porque tú lo que estás haciendo es enriqueciendo el mundo a través de esa belleza útil como tú hablas esa belleza termina siendo útil porque tú estás trabajando para conseguir una obra de arte y esa obra de arte ya quedará permanecerá para siempre en la historia de la humanidad Hablando un poco del poeta de la sociedad podríamos darte un poco de la literatura de la sociedad quizás pues una banalización de la literatura no lo sé todos estos temas de los premios literarios los premios el planeta el torre vieja el gran calado económico todo eso bueno eso no tiene nada que ver con la literatura la gente luego el marketing la gente compra los premios planeta porque les parece que eso es una garantía de calidad cuando todo el mundo sabe que eso no es así esos son premios amañados que dependen de a mi me parece muy valiosa tu postura del premio torre vieja cuando fuiste jurado y te revelaste yo creo que estuve regular ahí yo fui jurado del torre vieja con esa hervida este es donde di esta nota que no me chavacana no no que yo no luego me arrepentí porque no pero resulta que le dieron el premio por yo no lo voté a una novela de un señor que se llama César Vidal entonces cuando yo vi que le habían dado el premio que me pareció que de acuerdo con lo que había ocurrido en el jurado ya estaba dado porque había una mayoría de jurados que dependían de la de Plaza Janés entonces yo me sentí obligado dijo yo me van a a confundir que yo he votado a esta novela que ideológicamente es una novela que no se puede admitir bueno entonces yo en la rueda de prensa que le dio el jurado estaban allí todos los periodistas españoles yo dije yo no he votado a esta novela yo era presidente del jurado yo no he votado a esta novela porque la considero ideológicamente detestable entonces claro la gente se quedó muy sorprendida si dice eso el presidente del jurado aquí algo no funciona pero yo me consideré obligado para que no me confundieran para que no pensaran que yo había votado esa novela que era que me parecía un disparate pero ese año pasó contigo y pasó con el planeta porque me parece que fue antes no fue antes no 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 fue el mismo año el planeta creo que fue después el planeta fue después pero poco después el planeta ya ha virado ya ha virado y se le han dado este año a una persona seria como es evidentemente Álvaro Pombo y el Torrevieja ya está virado el mundo de los jurados la intrahistoria de los jurados los jurados de las grandes editoriales pues ya se sabe puedes votar lo que tú quieras sin duda ninguna pero hay una mayoría de jurados que son de la empresa si hay 7 jurados 4 son de la empresa ¿no te obligan a notar nada? tú votas de lo que quieras pero sabes que estás votando en vano en estos premios se presentan mil originales y tú sabes que son no, ellos no, que esos hay una comisión prelectora pero esos la gente que se presenta inocentemente pensando que van a leer tu libro que te van a hacer una crítica seria honesta que va a pasar a otra a una criba para o sea están ya superbados pero yo lo que no entiendo es si teóricamente todo el mundo ha ido en su sobre y resulta que días antes ya están con las cábalas pues quizá Antonio Gala quizá bueno ¿qué pasa? porque eso se 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 trasciende trasciende se ha presentado tal y tal y o bien la editorial le indica algunos autores tienes novela preséntala al premio y la editorial puja por ti hay mucha editorial muchos autores oye de hecho convocan a unos pocos a la cena si, si no, no que casualidad pero hay otros premios que son más honestos ¿no? y que permiten si los que tienen poca monta claro pero si si también tienes presiones también no te he quedado con perdón de tobelloso y esas cosas no te he quedado de tobelloso y también tienes presiones indirectamente los que no hay a lo mejor tanto dinero más de tanto dinero es un tío mío lo hicieron vicepresidente de la diputación me han dicho vicepresidente de la diputación ¿cuánto te van a pagar hijo mío? dice hombre si hubiera suelda a mí me iban a hacer vicepresidente un poco en estos premios me imagino que como decía Belmonte que un banderillero suyo lo hicieron alcalde gobernador civil gobernador civil ah bueno tú lo sabes lo hicieron gobernador civil y alguien le preguntó a Juan hombre don Juan que maravilla este banderillero suyo que ha llegado gobernador y como ha sido posible dice Juan Belmonte degenerando degenerando decía José Agustín Goitísolo que para él el niño era fundamental él dice cualquier cosa cualquier cosa que hagas de mayor siempre piensa lo que has hecho lo que has sido de niño para él dice que el crecer era un poco destrozar la vida en ese sentido la niñez que ha sido para la niñez es fundamental yo no pienso de una manera tan tajante de que uno es el que ha sido de niño pero sí que el hecho de tu memoria de la niñez es fundamental en tu vida personal eso lo creo yo luego hay naturalmente tú vas modificando ese recuerdo pero el niño que tú fuiste está ahí para siempre y a medida que creces a medida que te haces viejo ese niño está permanentemente en el fondo de tu memoria pero usted ha dicho que es cierto pero es la percepción de tu propia infancia reconstruida con todo el acervo que arrastras a lo largo de tu vida decía Castilla del Pino que todo el que recuerda se equivoca de algún modo porque no es imposible que tú recuerdes eso tal como era pero yo me refiero a una cosa casi casi inconsciente intuitiva que está en el fondo sin que tú lo sepas el niño está ahí no es que tú vayas a reconstruirlo y que esté a medida que pasa el tiempo que esté ese niño evolucionando contigo para influirte no es una cosa intuitiva que tú no te das cuenta pero que eres lo que ha sido lo de la cursa la inspiración todo esto le ha pesado en su carrera es decir ¿ha habido mucha inspiración o solo trabajo? yo en eso estoy con Juan Ramón yo he tenido siempre a Juan Ramón presente como un modelo de dignificación de la poesía de honestidad de enaltecimiento de la palabra poética etcétera pero decía Juan Ramón que él creía en la inspiración pero que no se fiaba de ella a mí es un poco bueno yo creo que la inspiración existe realmente hay momentos de tú estás trabajando a mano o en el ordenador como sea y que te das cuenta que todo está saliendo con fluidez que está todo muy bien entonces hay que tener prevención porque a lo mejor es un momento de euforia por alguna razón es fácil confundir la euforia con la con la inspiración digamos hay que hay que recapacitar luego revisar y darte cuenta de que a lo mejor estás escribiendo aparentemente bien pero que no es tanto ¿cuáles son los libros que lees ahora? yo releo mucho Juan Ramón que me parece como un poeta extraordinario de una capacidad de invención de indagatoria en el lenguaje magnífico y luego pues como poetas a Cernuda también a Vallinclán lo leo y además Juan Ramón aparte de poeta me parece uno de los prosistas mejores del siglo XX tipo Vallinclán yo Vallinclán lo venero también tengo mis aficiones yo tengo debilidad por Manolo Rivas Manolo Rivas parece un escritor magnífico y yo hace tiempo dije y lo repito que yo leí un libro de Manolo Rivas que no ha sido muy conocido muy divulgado que se llama En salvaje compañía que es un libro cuando termine de leerlo pensé lo que muy rara vez pienso me gustaría haber escrito este libro es cierto que a lo mejor la editorial te puede pedir un libro más comercial exactamente más por encargo por decir dame algo pero tú puedes no darlo hasta qué punto es claro es eso alguien por renombre puede ceder a eso o estás obligado por contrato pues no lo sé yo nunca he pasado por esa experiencia además no lo habría tolerado dentro de mi modestia pero yo creo que eso no existe el peligro que tenéis los escritores que tenéis un prestigio ganado el saber mantener digamos un poco el pulso la autocrítica y no caer en el todo vale tampoco un escritor hay que exigirle que todos los libros que publica sean maravillosos hay de pronto eso hasta hasta Cervantes ¿no? tiene libros que que dejan mucho que desear y eso es imposible que un escritor se mantenga a un nivel maravilloso durante toda su trayectoria lo digo en legítima defensa nosotros tenemos una vocación de continuidad llevamos siete años queremos estar más tiempo el conde de Aranda por pues bueno la versión oficial es porque el conde de Aranda es un aragonés que es de Huesca es de Siétamo y es un hombre universal que triunfa en Madrid que es consejero de Estado pero sobre todo es un hombre universal es un hombre que en París y que es un hombre y que llegó a Jesús Aguirre además casi le ha llegado a él claro, claro el conde de Aranda pues sí, se lo que me ha dicho un subrimiento Jesús Aguirre quería él se firmaba como conde de Aranda él tenía dos firmas por ejemplo a Víctor Márquez Reviriego como sabía que era más de izquierda siempre se firmaba como conde de Aranda o según a otros ya se firmaba como conde de Aranda hay un retrato como duque de Alba entonces y es un hombre sobre todo lo hacía todo bien el conde de Aranda es admirable porque cualquier cosa que le encargaban lo hacía perfecto hay un retrato permíteme el paréntesis del conde de Aranda espléndido que hace el caballero Giacomo Casanova un tipo muy poco sospechoso de tener pelos en la lengua que cuando viene aquí a Madrid él cuenta en sus memorias y él se presenta al presidente del consejo de Castilla que era el cargo que ostentaba entonces el conde de Aranda que se conocía y él dice que el conde de Aranda era un maravilloso gestor que hacía en su vida privada todo lo que prohibía en la publicidad era un guol es un guol lo hizo él y el dinero lo sacaba con verbenas que organizaba en los caños del peral y es un hombre que pensaba por ejemplo cuando él saca a los jesuitas hay libros y los que él realmente no los expulsa ni mucho menos pero cuando a él le dicen hay que sacar a estos señores de aquí él organiza una verbena esa noche en los caños del peral pues para que no esté la chusma en la calle y no haya incidentes y tal y esa cosa es un hombre en ese sentido perfecto y la realidad es que el conde de Aranda nace en siétamo nace en el castillo que es de mi familia y no porque seamos descendientes con de Aranda sino que la compran ese patrimonio y yo en mi casa he tenido de pequeñito la silla que tenía en mi cuarto donde dejaba esos pantaloncitos la camiseta y al lado de la cama era del palacio del conde de Aranda entonces para mí el conde de Aranda siempre ha sido el único que no sabía ni quién era el conde de Aranda fue muy prudente después porque después de echarle a los casuitas pidió la embajada en Polonia lo más lejos que pudo porque veía la que venía después la que le dan el hino bueno pero tiene cierto carácter el conde de Aranda cierta resonancia social es un hombre ilustrado es un hombre ilustrado un hombre ilustrado un hombre ilustrado entonces claro su ejemplo en ese sentido es muy importante entonces la idea es divulgar los valores más universales de la cultura aragonesa que es una cultura muy abierta y muy universal desde Madrid y entonces dirigirla a toda la sociedad de Madrid no como una cosa particular regional de aragoneses entre aragoneses eso gracias a Dios ha conseguido yo creo que en esta mesa lo podemos demostrar que eso es lo bonito ha habido gente que a raíz de la sociedad sí que se ha acercado a cosas aragonesas etcétera y entonces lo importante es que hacemos teatro y que estamos damos conciertos ahora estamos en los plenos conciertos de Adviento mañana de Ayuno y damos desde el oratorio de Navidad o el Mesías de Händel o piezas de las catedrales de Huesca de Tarazona intentamos y estar abiertos a todo eso es lo que está teniendo un verdadero resumido os felicito porque me parece que es una labor atractiva y tomaríamos el chocolate y haríamos salones y en ese momento brinde porque durante mucho tiempo pudiéramos reunirnos y hablar sobre todo en libertad y con respeto cada uno de sus ideales y de sus creencias pues sobre todo con libertad y respeto para mí hoy para mí